En el vídeo anterior de esta serie hablamos de la importancia del color, cómo percibimos el color a través de la visión y algunos sistemas de color como RGB y CMYK. Hoy hablaremos de algunas características del color y lo que hay asociado a ello. Para introducirnos en el tema es necesario hablar del espectro de luz visible y la física del color. Dentro del espectro electromagnético se constituyen todos los posibles niveles de energía de la luz. Hablar de energía es equivalente a hablar de longitud de onda. Por ello, el espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener. De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña en comparación con todas las existentes. Esta región, denominada espectro visible, comprende longitudes de onda entre los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros, Para que os hagáis una idea, un nanómetro equivale a 0,00001 milímetros. Ya veis lo pequeñito que es. La luz de cada una de estas longitudes de onda es percibida en el cerebro como un color diferente. Por eso, en la descomposición de la luz blanca en todas sus longitudes de onda, mediante un prisma o por la lluvia en el arco iris, el cerebro percibe todos los colores. Por tanto, del espectro visible, que es la parte del espectro electromagnético de la luz solar que podemos notar, cada longitud de onda es percibida en nuestro cerebro como un color distinto. Pero, ¿de dónde sacamos la sensación de frío o cálido en los colores? Verás, no es una sensación propiamente tal, sino una característica propia de cada color. William Herschel, astrónomo e inventor alemán, en uno de sus innumerables estudios, descubrió que cada color tenía una temperatura diferente, yendo del más frío, que es el violeta, hasta el más cálido, que es el rojo. Su descubrimiento fue mucho más allá, ya que fue quien descubrió los rayos infrarrojos, que son aún más cálidos que el propio rojo. Visto de este punto, y suponiendo que el rojo es el más cálido y el violeta el más frío, podríamos deducir que el verde es un color intermedio, más bien neutral, casi al medio entre lo frío y lo cálido. Sin embargo, aunque los dos extremos del espectro visible, el rojo y el violeta, son diferentes en longitud de onda, visualmente tienen algunas similitudes. Newton propuso que la banda recta de colores espectrales se distribuyese en una forma circular, uniendo los extremos del espectro visible. Este fue el primer círculo cromático, un intento de fijar las similitudes y diferencias entre los distintos matices de color. Muchos estudios admitieron el círculo de Newton para explicar las relaciones entre los distintos colores. Los colores que están juntos corresponden a longitudes de onda similar. Por definición, los colores cálidos son los que tienen relación con el rojo y toda su gama de combinaciones, hasta el amarillo, mientras que los colores fríos son los colores cercanos al azul y toda su gama, hasta el verde. Asociamos los colores cálidos con el fuego, la alegría, la pasión, a la cercanía, mientras que por otro lado, los colores fríos están asociados al agua, a la soledad, la melancolía, lejanía y profundidad. Podemos comprobar que la sensación que nos provoca un paisaje cálido, como puede ser un atardecer en África o la erupción de un volcán, no es tan solo una sensación de calidez, sino que es real. De la misma forma, un paisaje frío, como pueden ser las aguas heladas de la Antártica o un día cualquiera al norte de Europa o la Patagonia, no solo nos dan la sensación de frío, sino que es realmente un paisaje frío. Es esa relación de frío o cálido que nos hace tener precaución si vemos un hierro de color rojo, pues seguramente sea un hierro candente y si lo tocamos nos podemos quemar, o la primera sensación cuando nos metemos al agua, ya que suele estar más fría que nuestra temperatura corporal. Aunque no siempre vamos a encontrar los colores por separado, formando un conjunto de frío o cálido, sino que la mayoría de las veces los veremos juntos, complementándose y realzando sus propias características. Espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo vídeo hablaremos más profundamente de la síntesis de colores de subtracción, de los colores primarios, secundarios y terciarios, además de complementarios y contrastes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle manita arriba y compartirlo en las redes sociales. Si te ha gustado y es primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete, es gratis. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.